Y Blue Radio continúa en Influence 2017, este gran evento para que los amantes del mundo digital aprendan y aprendan a hacer marketing digital. En este momento me encuentro con Natalia Serna, ella es CEO y cofundadora de Goldfish, una importante empresa de influencer marketing en Latinoamérica. Natalia, bienvenida a Blue Radio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en esta segunda parte de este Influence 2017, ¿cuál fue el mensaje primordial que acabaste de dar a los asistentes? Pues el mensaje principal es un poco por qué las personas que trabajan en marketing deben incluir a los influenciadores dentro de sus estrategias. Y doy un montón de razones por las cuales trabajar con influenciadores es poderoso. Entonces, no sé, hablo desde que generan mucho engagement, generan credibilidad, generan buen contenido. Y por esas y muchas más razones, digamos que no los deben dejar por fuera sus estrategias de comunicación. Bueno, sabemos que es importante que hoy en día el mundo digital el influenciador es primordial para una marca. Pero, ¿cómo hacer para elegir un buen influenciador que realmente genere impacto? Pues mira, realmente cada marca tiene necesidades completamente diferentes, pero por ejemplo lo que hacemos en Goldfish, que precisamente nuestro rol un poco es ese, es entender muy bien las necesidades de la marca para seleccionar los perfiles que sean más afines al target. Entonces, miramos mucho la audiencia, por ejemplo, si el influenciador le llega a hombres, a mujeres, de qué edad, de qué país, de qué región, y qué tipo de contenidos genera él para ver si es afín al tipo de contenidos con los cuales se quiere asociar esa marca. Una vez entendemos qué perfiles son los que mejor funcionan, seleccionamos a esos perfiles para que empiecen a hacer todas las integraciones de marca en sus contenidos. También es importante no solamente conocer al influenciador, sino al cliente. ¿Cómo sabemos ese conocimiento del cliente, cómo se adquiere y cuáles son esos contenidos que realmente le van a interesar? Pues mira, al cliente realmente, ¿te refieres al cliente de la marca o al cliente final? Al cliente final. Ah, ok. Mira, realmente por eso nuestra recomendación es que sea el influenciador que finalmente genera el contenido, porque llevan años ellos generando contenido y conectándose con los fans. Entonces nunca la marca debe imponer ni el guión, ni el tono, ni el lenguaje, sino debe ser el influenciador quien a su manera integra la marca dentro de su contenido, porque son ellos quienes conocen realmente a su audiencia y cómo conectarse con ella. ¿Cuáles son esos tipos de influenciadores? Hoy hay instagramers, hay líderes de opinión, hay youtubers, ¿cuáles más podemos encontrar? Mira, realmente influenciadores puede ser casi todo el mundo. O sea, nosotros trabajamos mucho con los nativos digitales, que dentro de los nativos digitales hay influenciadores para todos los segmentos, para niños, para jóvenes, para adultos, para viajes, para tecnología, para moda y belleza, para salud, o sea, digamos que hay millones de influenciadores, pero como tú decías, hay influenciadores de otros tipos, que son los influenciadores como las celebridades tradicionales, los deportistas, los periodistas, líderes de opinión, que ellos también juegan un rol muy importante en el momento de influir en las decisiones de compra de los consumidores. Bueno, Goldfish trabaja en todo esto de marketing digital, pero a través de esta compañía, esta empresa también se puede, o han pensado en enseñar o amplificar esta información a personas interesadas como en lo que estás haciendo acá. Precisamente este evento es un poco eso, lo que buscamos es seguir evangelizando un poco el mercado del influencer marketing. Este tema sigue siendo muy novedoso en el país, son muy pocas empresas las que realmente conocemos y somos expertos en el tema, y lo que busca este congreso es precisamente dar a conocer el influencer marketing, dar un montón de tips, de herramientas, de conocimientos, para que todos los asistentes que se encuentran acá, ya sean marcas, agencias o lo que sea, puedan realmente incorporar ese conocimiento en sus estrategias, y hacer estrategias de influencer marketing más efectivas. ¿Cómo? Todavía lo vivimos, pero ¿cómo ha sido ese proceso de migración de un marketing tradicional, de enganchar con los clientes a envolverlos ahora en un mundo digital? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viven desde Goldfish? Pues mira, no es un proceso fácil, pero cada vez lo es más, porque cada vez los anunciantes o las marcas se están dando cuenta que realmente digital cada vez cobra más relevancia. Específicamente el tema de influencer marketing, te voy a decir, nosotros en Goldfish hace cuatro años arrancamos a contar este cuento, y ninguna marca ni cliente sabía de qué le estábamos hablando, era como chino. Hoy en día es realmente, me siento muy orgullosa de tener un auditorio de 500 personas llenas, porque significa que o ya están ejecutando estrategias de influencer marketing, o quieren aprender del tema para empezar a ejecutarlo. Entonces realmente se está viendo el interés, se está viendo que la inversión en este medio cada vez crece más, y seguramente es una tendencia que va a seguir aumentando año tras año. ¿En qué momento se dieron cuenta de que ese cambio era necesario? ¿Hubo algo determinante para que ya dijeran, oiga, ya tenemos que despertar, ya nos toca cambiar? Porque hoy en día, como lo dices, es un proceso lento, y muchas empresas como que dicen, no, yo mejor me quedo acá, mejor me voy lentico, en vez de una vez pasarse a lo que realmente está revolucionando el mundo. Pues mira, realmente es una combinación de muchos factores, o sea, yo te digo que es ver un poco desde la penetración de internet, de entre los hábitos de consumo de medios, cuando te los muestran a ti, Miliceno, Combs, Cori, Bope, que empiezas a ver cómo cada vez las audiencias están migrando a estos nuevos medios digitales, y por ejemplo, cuando vemos el último estudio de la IAB, en donde cada vez más empresas invierten en internet, en digital, y influencer marketing es lo que más crece todo, lo que más. Entonces realmente tú empiezas a ver que sí, las personas lo están viendo, y por qué lo ven, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo una hija de nueve años, yo llego a la casa y ella está viendo los videos de las youtubers, y está aprendiendo sus tips de belleza, o está riéndose con Kika Nieto, o está viendo videoblogs, ella no prende la televisión, los niños no prenden la televisión hoy en día, ellos prenden el internet, y siguen a sus celebridades digitales, ya sea en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, y eso es lo que pasan la mayoría de sus horas haciendo, entonces yo creo que eso, las personas que trabajamos en marketing, o con marcas, etc., empezamos a ver esos comportamientos en nuestras mismas casas, y es como, pucha, cómo no vamos a estar ahí, si ahí está la audiencia. Hay personas que aún se rehusan a recibir mensajes de publicidad, de marketing a través de redes sociales, todavía son reacias, porque todavía en muchas personas no cabe la idea de que un youtuber venga a mí a decirme qué es lo que, cómo me debo peinar, cómo, qué marca debo consumir para la belleza, hay personas que todavía se rehusan. Yo te diría que es todo lo contrario, cuando una marca sale diciendo, hola, soy Avon, cómprame, porque soy lo máximo, pues es lógico que la marca va a salir diciendo, hola, cómprame, porque soy lo máximo. Cuando es una influenciadora de moda y belleza, que yo sigo por sus tips de moda y belleza, yo le creo, yo la quiero, yo la sigo, y ella me está recomendando la nueva pesta niña Avon, porque resulta que hace las pestañas más gruesas y largas, y yo veo cómo ella se le aplica, y le veo el efecto, la credibilidad es mucho mayor. De hecho, es mucho, es el 81% de la credibilidad que logra un youtuber versus el 19% que logra un comercial tradicional. Es así de efectivo. Bueno, y ¿cuáles son los errores que no se deben cometer para que una estrategia con influencer marketing realmente sea efectiva? Mira, errores hay muchos. Yo creo que lo primero es que hay que romper el paradigma de que las marcas tienen todo el control creativo. Las marcas están acostumbradas a que yo lo controlo todo, y este es mi guión, y este es mi no sé qué, y no sé qué. Con un influenciador es todo lo contrario. Yo me voy a meter en el contenido de mi influenciador, y si quiero lograr una estrategia exitosa, tengo que hacerlo de una manera natural, orgánica y creíble. Si yo no hago eso, perdí. Y perde la marca y pierde el influenciador. Por ejemplo, precisamente el rol de Goldfish es generar una relación gana-gana entre marca e influenciador para que las estrategias de branded content realmente sean lo más eficientes posibles. ¿Cuáles son las redes sociales hoy que generan más impacto en marketing digital? Mira, yo te diría que posiblemente con el tema de influencer marketing, lo que te hizo saber a ti por dónde seguir tu carrera en esto del marketing personal. Pues mira, realmente yo, la razón por la cual monté Goldfish era precisamente porque trabajaba en Google, y empecé a ver toda esta tendencia de los youtubers en el mundo. YouTube es de Google y yo era la gurú de YouTube. Entonces empecé a entender que existían los youtubers, que tenían unas audiencias enormes, que estaban creciendo un montón, y dije, aquí está pasando algo. Y ahí fue donde empecé a investigar hace cuatro años acerca del tema, y era una idea que no me dejaba dormir, y dije, no, esto hay que montarlo. Hay que explotarlo, y fuimos realmente pioneros completamente en el país en todo ese tema de influencer marketing, pioneros en management de youtubers, de influenciadores hoy en día. Pero sí, y definitivamente es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Natalia, ¿en dónde pueden encontrar las personas que de pronto tienen interés pero no saben y no están bien informados sobre el tema en Goldfish? ¿Cómo pueden enterarse más? ¿De Goldfish? Pues en nuestra página web está la información, www.golfish.com.co También se pueden acercar a nuestras oficinas, llamarnos, toda la información está en la página, porque realmente lo que nosotros queremos es ayudarle a todos los posibles clientes y grandes influenciadores a avanzar en este mundo del influencer marketing y realmente sacarle el mayor provecho. Natalia Serna, ella es CEO y cofundadora de Goldfish Colombia. Muchísimas gracias por estos minutos en Blu Radio. Continuaremos aquí con más especial de los speakers para que la gente se interese y conozca y se atreva. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.